¡Uuuu, uuuu, 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 uuuu. Ay, se quedó sin ojos. No te muevas, no te muevas. No feliz, ella está llorando. No llores. Ya. Yo sé que la situación está muy difícil. No, 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 no. ¡91! 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 ¡98! ¡91! ¡91! Dios mío, qué lindo... Ay, esto se ve raro. ¡No venís! ¡No venís! ¿Sabes? ¿Sabes a quién se parece a Xenia Cruz? ¿A quién? ¡A Big Mamo! ¡Ay, miras! ¡Yo soy Big Mamo! ¡Big Mamo! ¡Ven! Ok, ok, vamos a hacer algo, necesito que Michael se le quede viendo a la señorita de este lado, gracias, ya sé que está hermosa Michael, ya lo sé.